Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra Todopoderoso y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Todopoderoso es una de las maneras en cómo nos referimos a Dios, muy utilizada para hacer referencia a Él y su gran poder. Esta aparece en modo directo reflejado en la Biblia. Además, el mismo Dios dentro de las Escrituras se ha denominado de este modo. Se cree que este nombre es así, porque une dos palabras que sólo el Santísimo puede tener y estas son todopoder. Esto como un signo de supremacía divina. Del mismo modo, el ser todopoderoso lleva consigo la incapacidad de mentir y a su vez la cualidad de ser omnipotente. Dentro de la Biblia, existe mención a esta palabra un alrededor de 48 veces. Todas ellas en relatos extraordinarios en donde una vez más Dios nos enseña su gran poder y verdad. En el Génesis es uno de los libros que se hace mayor énfasis. Tanto dentro del Antiguo Testamento como en el Nuevo, se pueden visualizar que lo anterior es cierto. De hecho, los estudiosos sobre el tema consideran que este término también existe gracias al Universo. Esto porque en algunas traducciones se opina que todopoderoso es la unión de poder y Universo, como una muestra de control absoluto y creación divina de la mano de Dios. ¿Qué tipo de características tiene Dios para ser llamado Todopoderoso? Apartando el hecho de la misma divinidad que emana de Él, Dios posee muchas cualidades que han sido el motivo de sus nombres. Por ejemplo, el nombre Yahvé, que según algunos solo lo pronunciamos al nacer y cuando morimos y que esto es lo más cercano al significado del nombre verdadero de Dios. Pero en el caso de Todopoderoso, este nombre de la Tierra se le otorga por capacidades como las de ser perfecto, crear, transformar, destruir, amar, perdonar, otorgar vida eterna y sobre todas las cosas el poder cumplir con sus promesas. Hablar de Dios es tan complejo porque todas sus cualidades son infinitas. Este nombre para los católicos es muy importante porque fue la primera manera en cómo se presenta Dios al mundo por medio de sus servidores y profetas. Luego de este nombre se refiere a sí mismo como Yahvé. El ser, el Todopoderoso, significa que para sí mismo no hay nada imposible. De allí nuestra costumbre que al orar y pedir casi siempre nos referimos a Él con este nombre. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos,